Con el artes de Federico Ovely Estamos con Federico Federico o qué? A Ovely ¿Digo en directo desde? Desde Miami Entrégate ¿Qué es eso de entrega? Entrégate Entrégate Bueno Si está medio Luis Miguel el asunto Él acaba de tocar en el Carnival Center for the Performing Arts ¿Qué te pareció el lugar? Perfecto, es precioso El sonido es increíble, la gente es buenísima La luz es preciosa Tu disco pasado Que está mucho más electrónico Y ahora lo que estás haciendo en toda esta gira Te la vas a aventar orgánico Nada más vas a tener tu loop station Que ya me dijo que utiliza el POS El pedalito rojo que tienen las dos cositas Yo uso el loop station de vos Si vos quisieras, podrías esponsorearme la gira ¿De dónde sos? Yo soy de Buenos Aires Cuéntas un poquito de dónde vienes A ver Mis inicios a los 11 eran los Beatles Empezó escuchando a los Beatles Luego Luego de los Ramones The Kings The Rolling Stones Leonard Cohen Y otras bandas de ese momento Paralelamente de Argentina Me acuerdo que me gustaban mucho los fabulosos Cadillacs en esa época Lentamente fui incorporando después más el jazz La música clásica Descubrí Piazzolla a los 17 años Como que todo empezó a mezclarse Y a ponerse confuso El reggae, el dub Y bueno Tienes voces femeninas que incorporas dentro de tu música Y ahora en la gira Tienes a una chica cantando contigo O sea que vamos a hacer espacio Preséntala por favor La cantante cuando estoy trabajando Es esta bella señorita de Buenos Aires Que se llama Natalia Clavia Natalia, además de estar cantando con Federico Próximamente va a sacar un proyecto por ahí Bueno, sí Justamente este muchacho produjo Todas las demos Productor también Aparte del músico, cantante Es todo un estuche de monería Pero es una caja de Pandora Y al final sobre ¿Al qué? Bueno Qué lindo Gracias por compartir su vida amorosa con nosotros Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí Muchísimas gracias por la entrevista Y nos estamos viendo pronto en el sótano Para toda la gente que ve el sótano Chao Saludos para todos los que me conocen Pero a mi abuela que está muerta